Es decir, se está diciendo, aunque no se dice, explícitamente no se dice en ninguna parte, que hasta el siglo IX los humanos, ya no los monjes cristianos, sino la humanidad, pues éramos monofónicos, por una razón que no se aclara, una especie de restricción cognitiva, o como si en ese momento de la historia del mundo se nos hubiese disparado el disparador. Lo diré, pintaban como los ángeles, porque pintura de los romanos no nos ha llegado casi nada, vamos, diré algo más, esculpían, necesito decir, oh, en los tiempos de Marco Aurelio del siglo II, vamos, una escultura religiosa, una arquitectura incomparable, nos han negado a la astronomía, la ciencia, el derecho, todos los términos que utilizamos en música, eran vocablos y en poesía, y en teoría literaria actual, eran vocablos, voces musicales en Grecia y en la Roma clásica. Bueno, todavía siguen prestando soporte a las principales ideas científicas y artísticas occidentales, de hecho los cánones de belleza y proporción, etc., siguen siendo los mismos, a excepción de algunas, o mayormente, quizá muchas, de las formulaciones de la mecánica cuántica moderna, pues prácticamente todas las ideas científicas generales fueron formuladas, no digo resueltas, al menos formuladas por algún griego o por algún roman. Es decir, que en efecto, seguimos siendo griegos como ellos mismos decían de sí, decían, los griegos y los clásicos, y de Roma por extensión, decían que no se es griego por la patria, por donde se nace, sino por la cultura, por cómo se piensa. Los griegos fueron el primer pueblo que aplicó, que era la gran civilización antigua, que aplicó para explicar los fenómenos naturales del mundo, buscó causas naturales detrás de los fenómenos naturales, aunque tenían sus mitos, tenían sus tradiciones, nada que objetar, pero por primera vez se utilizó la razón y se dejó de explicar las tormentas como que Eolo está enfadado y sopla, o Zeus está irritado y tira rayos, etc. Sino que detrás de las cosas que vemos en el mundo, ellos intentaron encontrar también cosas de este mundo. Esto es lo que nos hace griegos todavía hoy según sus propias palabras.